Su prefecto Carlos Correa, jefe de la Brigada de Homicidios Portomón. El día de ayer, en horas de la tarde, detectives de esta unidad especializada, con apoyo de la agrupación Prófugos de la Prefectura Provincial Yanquihue, materializaron la detención en el sector Chaica de la Comuna de Portomón de un hombre de 31 años, sin antecedentes policiales, imputado como autor del delito de homicidio con arma cortante de un hombre de 42 años, ocurrido en Avenida Presidente Ibáñez, sector Mirasol, de esta ciudad. El hallazgo del cuerpo se produce a escasas cuadras de un local de votación en el contexto de que se realizaban las elecciones constitucionales del pasado mes de diciembre. Este delito se encontraba dentro de los homicidios aclarados por esta brigada, no obstante, el imputado permanecía prófugo luego de huir de la ciudad de Portomón. Esta persona será puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Portomón.